Yo te propongo que nos amemos y nos entreguemos y en el momento que el tiempo fuera no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo darte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansada darte mis brazos me sentar y continuar después de amar al amanecer al amanecer yo te propongo de madrugada yo te propongo darte mi cuerpo después de amor después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo darte a ti mi paz yo te propongo de madrugada si estás cansada si estás cansada de madrugada yo te propongo te propongo de madrugada si estás cansada si estás cansada de madrugada si estás cansada